Hola que tal amigos bueno el día de hoy voy a compartirles otro juego flash en este caso es la secuela del megaman versus metroid este se llama megaman versus cosa goblins entonces vamos a darle a comenzar y ver de que es otro el tercero bueno el juego tiene la misma dinámica del juego anterior es muy bueno la verdad y ahora lo voy a detallar que controles usar como se juega ya que ese juego yo le he mapeado y lo he redimensionado para que se muestre la pantalla completa la verdad está súper entretenido súper entretenido y acá tenemos la pantalla de título megaman versus goza goblins entonces acá le damos a play y acá tenemos como al jefe a derrotar a arthur en el anterior fue samus entonces ahora es arthur bueno acá tenemos a megaman en el mundo de goza goblins bueno acá como disparamos y como vamos a poder saltar bueno entonces acá están viendo que si usamos un wi-mod saltamos con dos y disparamos con uno y con otro clásico saltamos con b o a y disparamos con x o y también podemos usar nuestra supercarga como ven acá usamos ese poder y podemos también derrapar no los mismos poderes que se usan en el programa de nes lo podemos usar en este en este juego flash que como ven tiene los sprites de los juegos de nes bueno amigos si te está gustando el vídeo no olvides dejar tu like suscribirte si no estás suscrito y activar las notificaciones ya saben que para la descarga y para más información de todo de este wad hay mucho más que haya compartido todo lo que hayan en mi website el link siempre está en la descripción del vídeo bueno amigos si por ejemplo queremos descansar un rato vamos a aplastar este para una pausa y eso lo hacemos con el botón más del wi-mod o de un cuantrón clásico no ah bueno está bien amplio está súper chevere creo que más de uno le va a gustar y si te pasaste el megaman versus metroid este juego te va a ir bien acá tenemos el mando electrónico como ya saben acepta el wi-mod en posición horizontal o un mando clásico no acá está bueno amigos ya saben que que se va a venir próximamente una actualización del juego negron's rumble incluye a dos personajes más que es han y fancy pants no entonces y aproximadamente lo estaré compartiendo para que puedan jugarlo ya que este juego es para mí es el mejor que he inyectado el nuevo flash o bueno amigos la verdad espero que les haya gustado el vídeo y si ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte si no te has suscrito y activas las notificaciones yo me despido adiós y